¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Llegó! 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 ¡Sacate! ¡Fuerte el aplauso para Juanán Gutiérrez! ¡Cómoentro! ¡Vamos, Nore! Te estuve insultando o lo dejaste solo No, no, no fue un problema mío Pase, pase acá Pase acá Muy bien Y hoy viernes se complica la ciudad Eso es para que la gente vea que estamos en vivo Que no es mentira Se va toda la gente de vacaciones Se va todo el fin de semana largo Exacto, el país está funcionando bárbaro Entonces la gente se va, disfruta Hoy llegó justo para la parte difícil Se perdió toda la parte cordial del programa Te perdiste la foto, las imágenes que habla Llegó para el toque A un toque Son terribles Te tengo que recibir así, discúlpame Vamos, vamos a ver Música Ese me gusta Que bien, como nos entendemos ahí con la música Vamos a arrancar liviano Una cabala Una cabala Entrar con el pie derecho Muy bien Acá entraste con el pie izquierdo Pero entró 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 Muy bien Chiquito También Yo tengo algo parecido Siempre ponerme el botín izquierdo Piedero y el guante izquierdo Ah, mirá vos Seguí al revés Una costumbre Una costumbre Una promesa Que vas a volver al programa a pesar de todo Que voy a volver a horario ¿Hicimos alguna promesa o no? Eh, sí, sí Hay alguna promesa que... Ahora, alguna puntual No me acuerdo Pero siempre uno hace alguna que otra cosa Depende de lo que quiera, ¿no? Por ahí en el año deportivo A lo que aspira por ahí ¿Alguna se te cumplió? Sí, sí, obviamente Y uno cumple He hecho promesa De suponerte ir a Luján Y las he cumplido Así que sí, sí Muy bien Promesa de buen arquero, chiquito Oye No, no, no Miren Las promesas pasan siempre por el pelo Y no puedo regalar nada Siempre Que me crezca acá No, porque tengo la... Ah La plantita La gotita mágica Ah Yo te veía raro No puedo decirlo Casi largo el chivo Pero no lo puedo decir O sea que hubo una sembrada, digamos No, no sembrada No 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 llegamos a sembrar Ah Está regando Fue un fertilizante Fue un fertilizante Exactamente Perfecto Un lugar para vacacionar O para veranear, diríamos, en los 70 Y nada De chico me fui Muchos años a Las Toninas A Las Toninas Qué lindo No tengo ningún particular Pero playa Pero playa Muy bien Vení que viadito Lo veis tranquilo Lo estabas hablando bien Tranquilo Muy tranquilo Una virtud La puntualidad no Yo creo que es una virtud El hecho de ser positivo De ser optimista también Eso creo Perfecto Chiquito Sí, también También Sé positivo Creo que la personalidad también La considero una virtud Perfecto Un defecto La puntualidad otra vez No se la va a olvidar Es como el asado Un defecto No sé A ver Obviamente que Debe haber muchos Pero A ver que uno Por ahí la puntualidad La puntualidad Pero esta vez No fue culpa No, no Lo sabemos Lo sabemos Estamos jodiendo La mano Es que estemos calientes Nada, la gente En casa Otro defecto Echarle la culpa A los demás Exacto Echarle la culpa No, esta vez No fue culpa Muy bien ¿Algún otro que Sos calentón en la cancha? No, no Tranquilo Por ahí soy un poco Despelotado No, soy muy ordenado Pero por ahí un poco Cabezón En el sentido de A veces cuando se te pone Una cosa en la cabeza Obstinado Obstinado Muy bien Yo sí soy calentón Sos calentón Pero no en la cancha En los partidos Si no en el entrenamiento ¿En los entrenamientos? O sea, en el entrenamiento Y en la vida Ah Cotidiana ¿Manejando? Sí, manejando Por eso viene el re mío Si no llegaba Todo por este Aparte Se te baja Hasta que lo conocés Claro Aprendí a manejar Y se baja chiquito No, papá querido Pongo primero Bueno Bueno Después de Vélez ¿Quién es el mejor equipo nacional? No vale quedar bien No, es que no O sea No voy a quedar bien Pero justamente Son dos equipos En los que yo he estado Uno Lanús Y otro creo que Estudiantes Si bien Estudiantes No han tenido Este año O este semestre Creo que junto con Vélez Son los tres equipos Más parejitos De los últimos años Digamos Si, pienso lo mismo Estudiantes Y creo que son los dos Y Lanús Los dos que vienen En los últimos años Salvo este Estudiantes Pero vienen los dos muy bien En los últimos años Perfecto La selección ¿Qué ha pasado? Tenés que decir algo De la selección No, la verdad que La selección es algo distinto a todo Bueno Les voy a explicar a vos Tenemos dos o tres millones de personas Que nos siguen Sería bueno Es algo distinto a todo El hecho de jugar con esa camiseta No se compara con nada También lo que dan todos los jugadores Por estar ahí Cuando están ahí Por ganar todos los partidos Es algo distinto El hecho de que Ahora bueno También teniendo una Copa América Tan cerca Saben lo que significaría El hecho de ganarla Es algo que Que le vendría muy bien al pueblo A la selección también Así que creo que La selección es lo máximo Sí Creo que Es muy difícil Explicar lo que uno siente El vestir esa camiseta Creo que cualquier nene Que hoy ves Pateando una pelota en la calle Se la quiere poner Se la quiere poner Y tiene sueño De alguna vez jugando en la selección Y para nosotros Que hemos tenido la suerte de vestirla Creo que es algo muy difícil De explicar lo que uno siente En ese momento Y la Copa América Vamos a estar ahí Todos muy pendientes Y ojalá la podamos ganar Porque es algo Que necesitamos Tanto la selección Que no se gana Desde el año 1993 Tanto la selección Como el argentino en sí El hincha argentino Necesita ganar algo Ojalá podamos Estar a la altura Y ganar Juguemos con la mirada Ahí se viene Un técnico Un técnico Y la verdad que es Le gustó su trabajo Sí Yo de todos los técnicos He sacado Siempre algo Algo bueno De algunos más De otros menos Pero de todos me han servido Incluso hasta los que he tenido Que por ahí no he tenido Mucha afinidad He sacado algo De lo que no debo hacer Pero lo he tenido hasta Mauriño Lo tuve tres meses A Mauriño He tenido a Heinke Sacamacho Y he tenido técnico Muy bueno Pero creo que Heinke A mí me dejó No solamente como técnico Sino como persona También el alemán Me dejó muchas cosas Muy bien ¿Un equipo Donde te gustaría jugar? Un equipo Donde me gustaría jugar Y uno ve El Barcelona Y creo que A qué jugador Le gustaría jugar En ese equipo Es un equipo Que como juega De fútbol Da gusto Vos estás sentado En el banco Mirándose ahí De más cerca Mirándose de más cerca Ya con eso Con tener la misma camiseta Te abuelas Claro Pero no Creo que Es un equipazo Es un equipazo Sí Como un deseo Este sí Pero claro Como un deseo Sí Me gustaría jugar En Barcelona Por lo menos No enfrentarlo Claro Pero por ejemplo Me ha encantado Jugar en el equipo De Cuazuincha Que es Belgrano Y he tenido la suerte De poder jugar Y eso para mí Fue algo muy lindo también ¿El retiro Con qué camiseta? Y nada Uno siempre empieza Por ahí En Vélez Que fue el club Que a mí Por lo menos Me dio la posibilidad De llegar a cumplir Mi sueño Y al Madre Me gustaría jugar Cuando vuelva En esos clubes Muy bien Sorprendo En Belgrano En Belgrano Es de Córdoba Sí Si vienen estudiantes En la NUMA Han tratado Bárbaro Y sé que hay gente Que me quiere mucho Me gustaría retirarme De la equipo Porque es lo siguiente Totalmente ¿Un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir Y creo que A nivel deportivo El hecho de Ganar la Copa del Mundo Cambio Se me pasó el sueño Soñá para otro lado En el lado Soñá Cambiamos de almohada Sí La carrera que hice La verdad que estoy Muy contento Y no me quedó Digamos Ningún sueño No fue ni un pleno Tuve un sueño En su momento Como decía El contar a la selección De ganar algo importante Que sería la Copa del Mundo Pero Es historia a pasar Perfecto Y ser elegantes ¿Por qué es para ustedes? Rapidito ¿Qué topa? Para dejar No Si deja tarde Ser elegantes es ser puntual Por ejemplo Ser elegantes es Juntarse con los amigos Tomar una cerveza Y salir a bailar Para mí Ser elegantes es esto Venir, pasar un lindo momento Y divertirse Muy bien Muchas gracias Perfecto Y para vos Que es el elegante sport Te queda un minuto Nada más Para llevarte esta pelota Firmada Por Chiquito Y por el galgo Así que escribí Apurate Después del corte Te la llevas Enseguida volviendo ¡Aporá! ¡Lálo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Al día Te cambio el color! ¡El día